Fernando Álvarez de Miranda ha recibido el homenaje del Congreso de los Diputados. En un acto en el Salón de los Pasos Perdidos se ha recordado la figura de quien presidió la Cámara Baja durante la legislatura constituyente. El homenaje se enmarca en el programa de actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución. Rendir tributo a su obra es sobre todo reconocer el inmenso valor de la Constitución que él ayudó a hacer posible y que desde hace 40 años nos indica el camino por el que debemos seguir transitando para hacer una España mejor, cada vez más justa, cada vez más próspera, cada vez más comprometida con los derechos y con el bienestar de todos los españoles. Al acto han asistido políticos, familiares y amigos de Álvarez de Miranda. El entonces ministro de Asuntos Exteriores ha recordado el relevante papel que tuvo como miembro del Grupo Tácito y también en la incorporación de España en las instituciones europeas y, en concreto, en el Consejo de Europa. Fernando fue un recuerdo y lo será siempre, pero al mismo tiempo también una esperanza. No me quedo solamente en la memoria, me quedo también con la esperanza. Memoria y esperanza, decía en un discurso muy bonito de Gregorio Marañón en la toma de posesión de la INDENTAL o en la Academia, que dijo, memoria y esperanza, con su temblor de ansiedad, son los puntos de apoyo de la acción creadora del hombre. Recordar y esperar es, en suma, crear. Y crear está muy cerca de creer. Con esa creencia y con esa convicción, yo me siento siempre muy unido y muy agradecido a Fernando Álvarez de Miranda. Ramón, hijo del presidente Álvarez de Miranda, ha destacado la figura de su padre en la lucha contra el régimen y en el proceso de construcción de la democracia. La mayor parte de la vida política de mi padre estuvo dedicada a tratar de conseguir y consolidar un sistema democrático en España cuya subsistencia no estaba garantizada si no era por la voluntad abrumadora del pueblo español, de disfrutar de un auténtico régimen de libertades y de un estado de derecho. La viuda de Álvarez de Miranda ha recibido de manos de los miembros de la mesa un ejemplar facsímil de la Constitución de 1978. Álvarez de Miranda Torres fue el primer presidente del Congreso en la democracia y una de las personas que firmó la Constitución. Ejerció su cargo entre el 13 de julio de 1977 y el 6 de abril de 1979. Nacido en Santander en 1924, se formó en derecho en diversas ciudades españolas y europeas. Tras su etapa como presidente de la cámara, fue embajador, miembro del Consejo de Estado y defensor del pueblo. Álvarez de Miranda falleció en Madrid, en mayo de 2016.